La Orden Presidencial de Arrecia, los operativos contra el EPL, considerada banda criminal Los Pelusos por el Estado, dio un primer resultado en Ocaña, donde en un barrio del sector norte se escondía uno de sus miembros más peligrosos. Hasta su vivienda llegaron miembros de la SIJIN con el fin de darle captura y generar más tranquilidad en la comunidad. Decirle a la comunidad que es una captura importante y seguimos trabajando con el fin de, primero, darle una tranquilidad a la comunidad y segundo, ir capturando uno por uno de estos sujetos que vienen atemorizando la comunidad del Catatumbo. Según los detalles de la investigación, con la captura se bloquea el accionar de sicarios en los cascos urbanos, donde era quien ordenaba los ajustes de cuentas. De esta manera, se da cumplimiento a lo ordenado por el propio Presidente de la República de Arrecia y el accionar contra los pelusos. Sí, esto ha sido una consigna permanente por parte del mando institucional. Estamos lanzando una serie de actividades con el fin de que podamos, primero, realizar trabajos investigativos, no solamente policía, sino con trabajo del ejército, del CTI y de la fiscalía, para que podamos hacer un trabajo interagencial y realizar capturas de importancia, no solamente aquí en la jurisdicción de Ocaña, sino en todo el sector del Catatumbo. De la mujer capturada se investiga qué importancia tendría dentro del grupo armado organizado. Entre tanto, Arias Gocha también haría actividades de inteligencia delictiva en la zona de influencia de los pelusos.